¿Cómo se ha entrenado a menos ritmo? Y mañana veremos y según como se encuentre tomaremos una decisión, no pasa nada, como siempre. Pues como todos en el campo, a veces en el banquillo, a veces en la grada, no va a ser diferente. Lo que tengo pensado para él es lo mismo que para los demás, lo mejor para el equipo. Él está bien, ha entrenado muy bien estos seis meses, la verdad es que es una situación complicada y él ha tenido una profesionalidad y un entusiasmo para entrenar, en fin, no se le puede sumar, ayudar, no se le puede pedir más. Yo creo que es un jugador que nos va a dar cosas porque es el más distinto el que tenemos en esa demarcación. Él te puede jugar al lado del medio centro, te puede jugar por detrás del punta, te puede jugar de medio centro. Tiene calidad, es dinámico y bueno, pues ahora es tomar decisiones, pero ya pasa a ser uno más, como lo ha sido hasta el momento, solo que hasta ahora no podía jugar y ahora ya puede jugar y es un efectivo más que sumamos y por lo tanto muy contento. Mañana veréis la convocatoria y el domingo veréis el equipo, ya sabéis. Bueno, por lo que estoy hablando no es la semana que más se habla de fútbol, en este caso, porque se habla más de la venta, de aspectos que a veces no son tanto el propio partido, que es lo que yo de mando y demandaba, pero es cierto que en este caso es una compra que todo el mundo ve como muy buena, una inyección económica importante, músculo financiero, hablan de un dinero importante para la hora de diciembre, hablan de un dinero importante para hacer un proyecto a largo plazo y volver a la élite, hablan de un director deportivo, hablan de cosas que pueden distraer también a los jugadores, primero les da una seguridad porque es un club que ahora mismo ya es un club importante en el panorama nacional, pues lo va a ser mucho más o lo puede ser mucho más si aciertan con todas las decisiones y los jugadores, pues con todo esto que se está hablando, probablemente les haga primero deciros, vamos a demostrar que nosotros sí podemos y que nosotros sí queremos estar en un proyecto de estar arriba y si tenemos ese valor, por lo tanto va a ser un partido difícil y complicado y de mucha motivación y luego en lo deportivo es que es un equipo que a veces me habéis oído esta frase pero que ha hecho méritos para más. El equipo juega bien, el Mallorca es un equipo que combina bien, que se asocia bien, ya lo hacía con el Chapi, que tal vez en el bagaje ofensivo de la pegada pues puede tener algún problema más pero que es un equipo organizado, es un equipo, como digo, combinativo, un equipo con argumentos, con bonos futbolistas que estaba pensado con esta plantilla para estar arriba y luchar por el ascenso, recuerdo frases de Chapi que era el primer entrenador y luego de todos los que han, de todos, en este caso de Pepe o del presidente, el equipo todavía queda tiempo, todavía puede, por lo tanto es un equipo que hay que tener en cuenta y nosotros, al margen de lo que ha pasado allí, centrados en lo que tenemos que estar centrados como siempre, que es el fútbol. Soy optimista porque veo al equipo trabajar día a día, soy optimista porque tenemos un equipo con posibilidades, con argumentos, soy optimista porque la afición nos ayuda siempre, soy optimista porque creo que tenemos las ideas claras y que el equipo, incluso en estas dos derrotas, ha competido bien, exceptuando los primeros 20 minutos del Che, el equipo ha competido bien, nos falta precisión, nos falta mejorar aspectos, tenemos que cuidar más detalles, tenemos que recuperar la mejor versión, pero el equipo ha competido bien, soy optimista por eso, entonces lo que estoy ocupado, no preocupado, sí ocupado en que el equipo mejore esas prestaciones, sea más preciso, tome mejores decisiones, jueguen tranquilos pero a la vez sean intensos, bueno, pues que seamos un poco nosotros lo que hemos mostrado en muchas fases del campeonato. Pero como soy positivo por naturaleza y no voy a ponerme en la situación antes de que ocurra, yo lo que pienso es que vamos a ganar y si ganamos ya no, esa hipótesis ya no se da, si hiciéramos un mal partido, si el rival nos superara, pues hay que ver la forma, si se produce, hay que ver la forma de cómo se produce y luego hay que ver lo que desencadena y sobre todo si seguimos con ese ambiente, con esa forma de trabajar. Yo en principio el fútbol es muy complejo, ganar cuesta mucho y hay que estar preparados para que pueda suceder desde luego, pero no pensar que va a suceder, por lo tanto tampoco quiero darle más pablo al tema. Mañana tomo las decisiones oportunas. Todos para mí son del primer equipo, hay algunos que cuando no disponen el entrenador, en este caso yo de ellos, porque entiendo que es partido para otros futbolistas, teniendo la posibilidad de participar con el filial, nos interesa que tengan ritmo de competición, pero para mí Vigimín es uno más del grupo, Abel es uno más del grupo, para mí su partido la semana pasada es muy bueno y repito, pues ahora valoraré que es lo que creo que es mejor para el once inicial de esta semana, como hice lo que creía que era oportuno la semana pasada. Siempre os digo que respeto que haya gente que no lo vea como yo y que no le gusten las decisiones que tomo, pero las tomo para el bien del equipo, según mi concepto futbolístico y como veo el estado de forma, el estado de ánimo y todas las demás circunstancias que envuelven a un partido y a una dinámica de grupo, por lo tanto no va a ser una excepción. Y puedo darle continuidad, puedo cambiar, mañana veréis la lista, que ya puede dar alguna pista y hasta el domingo quede el once, pues no podréis hacer valoraciones. Me gustaría que si alguien está en contra la valoración la hiciera antes, después también sé hacer las valoraciones yo. Sé que no las vais a hacer, eso forma parte del juego y yo lo entiendo y lo acepto, pero me parece que muchas veces valorar después cuando se ha visto la situación es ventajista, pero es lo que tiene este deporte y lo que tiene nuestra profesión que hay que aceptarlo. ¡Gracias!